... ... Bueno, en la Juvenil División de Honor... ...es importante que ya empecemos a estar en la clasificación... ...junto con el Atleti, con la Real y con Osasuna... ...y ese es nuestro gran reto, ¿no?... ...a partir de estar ahí, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no?... ...y el Juvenil B, pues bueno, estamos en una categoría todavía puente... ...no en la Liga Nacional que estuvimos el año pasado... ...pero indudablemente cuando están en esta categoría... ...tienes un mejor desarrollo de los chavales... ...porque prácticamente la plantilla son el KDTA del año anterior... ...y son chavales que tienen que afrontar competiciones con 16 años... ...entra 18 y de último, ¿no?... ...entonces, pues bueno, se pueden dar un año en Liga Vasca... ...o otro año en Liga Nacional... ...lo que pasa que en Liga Nacional, pues... ...desarrollas un poco más el sufrimiento... ...porque sueles estar del 10 para abajo... ...que eso habrá que consolidarlo tarde o temprano... ...y sin embargo en el Liga Vasca... ...pues estás ahí arriba en la clasificación... ...bueno, fue una bonita experiencia... ...tanto para los jugadores, para los padres, para el club... ...fue una invitación a última hora... ...en la cual solo pudimos hacer seis sesiones... ...y bueno, fue una buena experiencia... ...lo que sí es verdad... ...que nos pilló un poco de sorpresa... ...así no como este año estando en primera división... ...pues esperemos que se regularice todo... ...para ir al torneo... ...y que lo realicemos durante todo el año... ...y tengamos tiempo para ir mejor preparados al torneo... ...bueno, hay una gran diferencia entre el KDTA y el KDTB... ...el KDTA ya el año pasado quedamos... ...junto con el Atleti y la Real Clasificados ahí arriba... ...y entonces es una competición a nivel un poco autonómica... ...mucho más exigente ¿no?... ...y sin embargo el KDTB pues es provincial... ...y bueno, nosotros aprovechamos tanto en esa categoría... ...como en infantil... ...trabajar una serie de conceptos y formación... ...que es un poco más fácil porque... ...tenemos menos competición... ...sin embargo con el KDTA tienes ese nivel... ...en el que empiezas a dar ese salto... ...donde el jugador con 15 años... ...empieza a darse cuenta que puedes ser futbolista... ...bueno, es una gran ilusión... ...que poder estar en un año... ...en esa elección de 22 jugadores del infantil... ...que entras al Deportivo a la vez... ...y que a partir de ahí pues vas a tener una formación... ...tanto personal como deportiva... ...hasta que hasta el primer equipo que puedas llegar... ...entonces se parte con una gran ilusión... ...por parte de todos los chavales... ...y es además de ello para nosotros también... ...una gran ilusión cuando... ...empiezas con una plantilla nueva... ...de todo jugador nuevo indudablemente. Bueno, nosotros con todos los plusconvenidos... ...venimos trabajando la observación... ...a través también de nuestra Secretaría Técnica... ...y hay una elección de 40 jugadores... ...que empezamos a partir de octubre... ...en esa escuela de tecnificación... ...que puede ser en Ibaia o también ya el año pasado... ...la hicimos incluso en la provincia... ...y bueno, y a esos jugadores que nosotros los vemos... ...más sobresalientes... ...pues hacemos esa convocatoria... ...y a lo largo del año... ...pues vamos trabajando esa escuela de tecnificación... ...y vemos el desarrollo de ellos... ...para hacer el selectivo del infantil. Sí, bueno, son chavales que están en sus colegios... ...o también están en sus equipos... ...y quieren venir a la escuela del deportivo a la vez... ...pero indudablemente que bueno... ...existe también una observación... ...para ver la progresión de estos niños tan pequeños... ...pero sí que en esas edades... ...que se desarrolla la escuela de tecnificación... ...una de las cualidades más importantes... ...que se desarrolla en el jugador... ...es la técnica y el gesto técnico... ...entonces el gesto técnico que realmente te va a hacer futbolista... ...se desarrolla en ese periodo de 6, 7, 8, 9, 10 años.